A dos días del atentado a una joven universitaria en la empresa de transportes Tunesa, delincuentes detonaron un artefacto explosivo la madrugada de este miércoles, causando daños materiales en la puerta principal y ventanas. Durante la mañana, la tensión transcurrió con normalidad en el área de envío de encomiendas, en donde también se atendió a los pasajeros. La información que ha trascendido en las últimas horas indica que los extorsionadores estarían exigiendo 90.000 soles. Alertados por el fuerte estruendo, los vecinos salieron de sus viviendas. Hasta el lugar llegó personal de seguridad ciudadana y la Policía Nacional.